Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Bienvenidas y bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. Lo que vamos a aprender en esta ocasión es de mucha importancia para optimizar nuestro disco duro y así aumentar la velocidad de nuestra PC. Se trata de la desfragmentación de las unidades de discos. Ok, no quiero aburrirlos hablando tanto, así que para los que necesiten más información sobre este tema, se la dejaré en la descripción del video. Por favor, lean la descripción y no olviden suscribirse. Comencemos. Para abrir el desfragmentador de discos, entramos en el explorador de archivos. Damos un clic en donde dice este equipo. Aquí podremos ver las unidades que estén conectadas al equipo. Ahora damos un clic en disco local C. Nos vamos arriba y pulsamos en herramientas de unidad. Luego, en optimizar nos dice, optimiza las unidades para que el funcionamiento de su equipo sea más eficaz. Pulsamos. Y se nos abrirá esta pequeña ventana en la cual aparecen las unidades que están conectadas al equipo. Bueno, ahora viene lo más importante. Aquí tenemos dos botones, analizar y optimizar. Esto es recomendable hacerlo cuando no estemos realizando otros trabajos en nuestra PC, o navegando en internet, o jugando videojuegos, ni nada de eso. En primer lugar, debemos analizar una por una las unidades para comprobar si necesitan optimizarse. Analizamos la primera, esta es la más importante, ya que es en ella en donde está instalado nuestro sistema operativo, donde se guardan todos los archivos del sistema. Esto nos llevará algunos minutos, así que hay que tener paciencia. Bueno, a mí no me demoró mucho, porque yo lo suelo desfomentar casi siempre, pero en el caso de ustedes puede que les tarde un poco más. Clic en la segunda, analizar, esta suele tardar menos. Ahora aquí, analizar. Bueno, ya hemos analizado todas las unidades. Aquí podemos ver los resultados. En mi caso, solo necesito optimizar esta unidad. Ustedes de seguro van a tener que optimizar casi todas. Y puede que aquí el resultado sea mucho más alto. 8, 10, 15% aproximadamente. Ok, sigamos. Ahora tenemos que optimizar. Clic en la primera, y luego en optimizar. Lamento decirles que esto sí va a tardar bastante. Más aún si el porcentaje de fragmentación es muy alto. Mientras más alto sea, más tiempo llevará. Así que, por favor, tengamos paciencia. Bueno, como podemos ver, ya está correcto. Ahora optimizamos las otras tal y como lo hicimos con la primera. Bueno, en mi caso yo no necesito optimizarlas, pero ustedes lo hacen. Hacen lo mismo que hicimos con la primera. Pero esperen, no se vayan. Ahora viene lo mejor de todo. La optimización programada. Esto se los recomiendo 100%. Debemos activarla para que las unidades se optimicen automáticamente. Y así evitar hacer todo esto de forma manual. Clic en activar. Marcamos estas dos casillas. Y aquí elegimos la frecuencia. La más recomendable es semanal. Damos clic en aceptar. Y de esta manera las unidades se optimizarán automáticamente una vez a la semana. Cerramos. Y otra cosa muy importante que les quería decir es que, por favor, no olviden apoyarme con su suscripción, su like, activar la campanita de notificaciones, compartir el video. Si le quedaron dudas, me la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao. Chau.